Me has olvidado, me has engañado Hoy que me encuentro aquí en Terrejas Cuando me cuentan tus aventuras con otros hombres ahí en mi hogar Yo no lo creo ni lo creeré Me es imposible que eso sea cierto Si tú lo has hecho mejor te va, porque si salgo te va a pesar Si has engañado a otros hombres De mí no te burlará Si hermanos saben que palo trepa, te equivocaste de palo petra Ya voy Quíndeme del palo a petra, pa' que no seas sinvergüenza Quíndeme del palo a petra, pa' que no seas sinvergüenza Cuando yo me enamoré de ti, yo no pensaba que eras así, nene Quíndeme del palo a petra, pa' que no seas sinvergüenza Eres tan fea y coqueta, pa' que no seas sinvergüenza Quíndeme del palo a petra, pa' que no seas sinvergüenza Y, como, y, como, ¡ay! ¡Bum, rico! Me has te olvidado, me has te engañado Hoy que me encuentro aquí en Terrejas Cuando me cuentan tus aventuras con otros hombres ahí en mi hogar Yo no lo creo ni lo creeré Me es imposible que eso sea cierto Si tú lo has hecho mejor te vas Porque si salgo te va a pesar Si has te engañado a otros hombres De mí no te burlará Si el mono sabe en qué palo trepa Te equivocaste de palo petra, ya voy Quíndeme del palo a petra, pa' que no seas sinvergüenza Quíndeme del palo a petra, pa' que no seas sinvergüenza Cuando yo me enamoré de ti Yo no pensaba que la estás así, mamá Quíndeme del palo a petra, pa' que no seas sinvergüenza Eres tan fea y coqueta, vacila más que mi orquesta, nene Quíndeme del palo a petra, pa' que no seas sinvergüenza La salsa en Cartagena se baila en el barrio Blas de Leso El Paraguay Daniel Demetre Y en el Viquí Pura sabrosura Por debajito, compay Por debajito Anda Por debajito